Hey, muy buenas a todos chicos, aquí su amigo Gamer17 en un campeón directo y le voy a bajar volumen porque luego me lo reclaman por derechos de autor Y bueno chicos, pues estamos aquí en un gameplay más de Copa EA Sports que nos toca jugar contra Real Madrid Para los que no lo han estado viendo, pues así estamos Le ganamos Atlético de Madrid con 4, perdón, 3 a 0 Y aquí a, ¿qué? Manchester City, quedamos impactados, jugamos a tiempos extra, le ganamos 3 a 1 Y vamos contra Real Madrid, por otro lado Real Madrid le ganó a Cruz Azul 1 a 0, le ganó América 2 a 1 Y bueno, vamos con nosotros, de este otro lado tenemos a, ¿quién habrá pasado? Chelsea, que le ganó al Bayern ¿Por qué? Por dos goles, de este otro lado le ganó al Manchester United por un gol De este otro lado tenemos a Milan, que le ganó al Juventus, le ganó al Barcelona, ambos por un gol Y ahora se van a enfrentar Chelsea contra Milan, Pumas contra Real Madrid, así que vamos a continuar Desconozco cómo está formado Vamos a jugar con esta, y bueno, así está, estamos a 6 minutos pro Javier Cortés, David Cabrera, Ludueña Ismael Sosa Yo digo que sí, Dante López Dante López lo vamos a meter más después, así que vamos a darle Le voy a subir tanto volumen, ya cuando inicie bien el partido Porque les digo que luego, eh, me lo reclaman Y este, y bueno, pues no está tan, tan cool que te reclamen un video Porque pues, poco más, así que vamos a subirle volumen y vamos a iniciar el partido Hola, hola, ¿cómo les va? Fernando Paloma con ustedes Semi-final de Copa, como siempre, al lado del matador Y siempre en estas instancias casi finales, la ilusión de ver un gran partido Si hablamos de tradición en el club mexicano, creo que el equipo de los Pumas de la Universidad Bueno, no sé, y uno precisamente que nació ahí fue Hugo Sánchez Uno de los mejores jugadores en la historia, pero han pasado grandes Como Gerardo Torrado, Claudio Suárez La gran cantidad de jugadores en el tiempo de Luz y se creciente Vaya historia, entiendo La gran cantidad de jugadores en el tiempo de Luz y se creciente Y bueno chicos, pues aquí vamos a empezar Eh, Di María ya no debería estar aquí Porque, bueno, pues ya están en Manchester United Y creo que le está yendo bien, pero bueno, pues eso es lo de menos Aquí, lo que quería decir ahorita, pero, hijo de perra Están jugando, o sea, dos equipos A los cuales yo les voy Eh, Pumas, Real Madrid O sea, mis dos equipos Favoritos Eh, por parte de México Pumas Por parte de España Uy, como un, como un, como un Falta, sí, sí Por parte de España Eh, vendría siendo, este, ¿cómo se llama? Tal Madrid O, Liga BBVA, ¿no? Esa parte de Liga MX, pues Vamos Así que vamos a iniciar Bueno, prácticamente ya iniciamos Así que vamos Porque Luis Puente se viene por aquí Que va a mandar el centro Y allá lo espera No mames Iker, así deberías de jugar En lo que vendría siendo allá las partidas Que lamentablemente, pues sí han perdido Pero, pues Se le puede hacer, ¿no? Que vieron Eh, vendría siendo como esto de De, ¿cómo se llama? Eh, Barcelona Que la temporada pasada La tuvo pésima Uy, chaval Y, bueno, creo que O sea, no, no creo Que no quiero que sea Lo que pase ahorita Eh, ¿cómo se llama este? Real Madrid, ¿no? O sea O sea, como dicen por ahí Los millones no pudieron Contra quién fue No me acuerdo Contra quién Pero vieron Que iban bien Y les dieron la vuelta Y, bueno ¿Qué puedo decirle? Fumas Fumas igual iba bien Métete, métete No te lo veo pasar Métete Fumas también iba bien Dos a cero Pero ¿Qué les pasó? Vienen Y les meten Les empatan Ojalá de la camiseta Ojalá de la camiseta O por otro lado FIFA 15 FIFA 15 No hay demo No hay demo En mi canal No va a ver demo Les Motivos ¿Por qué? Porque se mete Se mete Que diga Pero ¡Uy chaval! Que buena Se mete Bueno Lo que pasa Que muchos usuarios Descarga Bueno Yo descargué Lo que viene Haciendo FIFA 15 La demo A través de Origin Y Y nos metemos No mames Y corre lento Y No mames Corre lento el juego Así que cuando ya salga La versión completa Mejor ya estable Ya voy a estar subiendo Bueno Si es que no me corre lento Porque si no me corre lento Porque si no me corre lento Porque ya no va a haber 15 en el canal Y voy a estar trayendo FIFA 14 Con este Mod Igual pues Hay varios Ya varios canales De De los gamers Que ¡Uuuuuh! Chaval Varios canales De los gamers Que Tienen ya Video De Otra vez De A15 15 Demo Cristiano Ronaldo Se mete Y vaya Que se metió bien Bueno No pasa nada Vamos 19 minutos Que podemos Empatarlos Que podemos Empatarlos Miren como se metió Miren como se metió Javier Cortés Vale 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 Escuchar Vamos a ver El control Y que lo mismo Mal 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 Entregue Doom Por otro lado No se si Bueno prácticamente No se cuando Este yo subiendo Este video Pero Uy chaval Quiero hacer Una nueva Bueno una nueva serie De De lo que vendría siendo Uy cabrón No se si 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 Lo que vendría siendo Minecraft Lo quiero llamar Este Sauna Gamer Uy te lo estas pidiendo Ni de desperdicios Ni de desperdicios Ni de desperdicios Allá arriba tienes Exacto Allá arriba tienes Huele también Romagnale 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 Llamalo X Llamalo Y Nos entramos ¡ unable Um chaval Amén you my Tvvvvjj Hijo de Su Kunche Madre Su madre Y vaya que el Jercasillas da bien a esta sentita Se aventó bien Pero pasó por un lado Pasó por un lado Uy Uy Cabrón Vale, vale, vale Vale, vale, vale Disfuentes, disfuentes, disfuentes Disfuentes, disfuentes Ahí lo llevas, ahí lo llevas Centra Uy, cabrón, aguerro, aguerro No mames David, vale Si llegas Exacto Vale, picolín, vale, picolín Vale, picolín Vale, 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 vale Uy, no se te va, no se te va, no se te va Se entra O sea No mames Tenemos buenos jugadores De este lado Pero Nada, de nada Uy, me habían dicho Que qué pasó con Copa Esports Pero pues No, o sea No No va a terminar el torneo Hasta que termine O sea O sea No va a terminar Hasta que termine Madres de María No mames No mames Picolín Sosa Socín 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 Puta madre Hola Madre Qué pinche pata Doble Uy, uy, uy Y te agarras Cabrón Madre Metele el pie Cabrón Porque ahí se vienen Uy, se traba Nada Cabrón Hijo de perra Y no se lo que Que pelo Qué pelo Qué pelo Qué pelo Qué pelo Mucho gol Mucho gol Gol Ay, papá Colocadita 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 Y presente Mi papi Ján Que si no lo clave Mi jugador Qué lo voy a estar clavando Colocadita Colocadita Así que vamos a continuar Déjate de agarrar Que los pies Cláven Porque Nunca vamos a ganar Ahora sí, pues Vuelta empate Vuelta empate Uy, chaval Mete acá Mete acá, mete acá, mete acá Mete acá Mete acá Pepe 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Bárrate No mames No mames No mames Que pena La habíamos despejado bien Pero me vale madres Uno La baja Dos No pude hacer nada ahí Cabón Puta madre De dos remates de librería Digo que Karen es bello Ay 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 No mames Vamos Uno Dos Uno Buen ese último gole Buenas paradas Por Ander Mierda Esa canción me gusta un buen Así que vamos a ver Minuto 19 Cristiano Ronaldo Hace el gol Cristiano Ronaldo Gol Uno a cero Venía el La parada de Colín Que fue igual Cristiano Di María Fallo Mames Le rompió la nariz Alguien El gol al minuto 45 Que ya estaba de Tiempo de compensación Me imagino Gol de Gary Vey Vean ahí la saca Ahí la para con el pie Pero ahí ya no puede hacer nada Me gustaría ver la repetición A través de eso Más detalladamente Una cámara más Más angulada Más bien A ver Aquí viene No aquí viene el fallo El fallo de María Entonces aquí viene el otro El gol El gol del empate Y el gol Ahí vean como la saca La saca todavía La para todavía Pero ahí ya no puede hacer nada Así que Ah, va agarrando el Milan Así que vamos a darle A ver que tal nos va el segundo tiempo Pum Ha comenzado la segunda Pum Gareth Bale Gareth Bale Cómo no se voy a querer Pendejos Vámonos No me jales No me jales No me jales Víjole Aquí vamos a mandar el centro El centro ¡Gol! ¡No mames! Corte este Que escapó Carmelito Ah, es por HD live Puta madre Javier Corte este Que pedo Ahí está El ochito El ochito lo manda El ochito lo manda Fuera 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 Si no mames Claro Y eso pasa Cuando se juega Límite Fuera de juego Cago no Espeja Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Toca Rápido Bien Uy Chaval No mames Penal Me cago En todo Penal Sin duda Que pedo A ver Que pedo A ver Vamos a ver ¡Oh! ¡A la madre que nunca se! ¡No me es! Es que me eché un poquito más para acá Si no me hubiese un poquito más para allá Tal vez, no, ni le he alcanzado ¡Mierda! Para mí que vamos a quedar fuera del torneo Lo cual no voy a permitir Ya nos pasamos Bien, Oscar Vamos a ver Vamos, vamos porque Esto es que es empatarlo Digo, empatarlo Agarramos con el negro Ya, ya, ya Vamos, abajo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahora sí Empatados Nadie para nada Para nosotros Vamos 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 Ángel Di María Ángel Di María Ángel Di María Ángel Di María De ello El resultado de estar bien parado Se abre Poco en el paro Esa pelota que tuvo ¡Shit! Que no No me es Imagínense Aunque, pues bueno La verdad La verdad Me di a yo más Confúmenas Confúmenas me di a yo más Te voy a hacer dos monéticos para meter A Sosa Digo, a Dante Dante López Delantero Centro Por Ismael Sosa Sí Marcaje personal Sería A Cristiano Se lo marque aquí A ver Para empezar Está por el De arriba Entonces sería Picolín Y nada más Bueno Se te fue Se te fue Se te fue Se te fue Dante López Oye Dante Oye Dante O sea Que Cristiano Sí Te la juega Porque te la juega Aquí Dime Si no es cierto Que vamos a meter Nacer Aquí Un chaval Rebote Vale, vale, vale Vete Métense Yo les voy a mandar Como si tú Ah, te la juegas Te la juegas De que no es cierto Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, Lugoñe iba luguña iba luguña yo paso De paso Suéltese, llémate desde ahí Borale, borale, borale Que pego Mi patabarda fue Cristiano No, 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 no ¿Dónde puedo mandar el patrón? Ahora sí Ahora sí, ahora sí ¡Ay, no mames! A ver, a ver, a ver Eso quiero repetición Eso quiero repetición ¡Oh, su madre! Me le va a ir a reforzar con ese gol ¡Ah, bueno, está bien, 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 Fernando ¡ URL No, 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 no! ¡Ostras! Pero Picolino estuvo bien a levantarse Picolino estuvo bien, yo no me quiero ir a tiempo extraño Así que voy a intentar hacerlo Se te fue, se te fue Mucho mal, mucho mal Estas mas alto, estás mas alto, estás más alto, te Juventud Ahí andas Gol, golazo, golazo A ver, a ver, a ver Vientos, carnal, vientos 2 ya ahí estuvo cerrado en el gol iba estando con el de... el de la chica bueno, bueno, espéjame, espéjame cuando se terminaba el partido y pensábamos que era empate así que estaba muy chingrante no, 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 no uuuuh Vamonos no, mami, es igual por un otro gol jeje Vámonos a las delincinades Digo a la final Che, los dueños Si vas a dibujar uno, perrón Perro, perroncísimo En qué estadio Vamos a ver las Resumir al partido Los siete goles Así que vamos a ver Minuto diecinueve, primer gol de Cristiano Ronaldo Ahí lo llevas Minuto cincuenta y cinco Gol de penal No se dio mi gol, minuto cincuenta y siete Gol mío Bien abajo Minuto cincuenta y nueve Otra vez Otro gol Que no celebramos Minuto noventa El gol de Dante López Bien Y así nos vamos a la final No quiero ver quién ganó Ahí está Vámonos 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 a la final Que es contra AC Milan Un chaval Un chaval No puedo creer que Barcelona Haga perdido Y no puedo creer que haya perdido Este, ¿cómo se llama? Bayer Bionic Bueno Así vamos a irnos con el partido Tenemos a nuestros jugadores Avanzamos Y yo vendré siendo la final Todos contentos Espero El siguiente gameplay Se anuncia el jugador del mes Esta vez el jugador del mes Es Robinho De AC Milan América fue derrotado 2-1 por Real Madrid Bayer Chelsea Bayer AC Milan Copa de Sport Bueno Así nos vamos gente Muchísimas gracias por ver el partido Bueno, ¿qué les puedo decir? Un saludo Suscríbanse Denle like a mi página de YouTube Sigan los videos Y bueno, poco más Si quieren el video de GTA San Andreas Pues Bueno, hoy no lo voy a traer al canal No sé si ustedes quieran Pero Tengo el tutorial En mi segundo canal Así que Suscríbanse Comenten Compartan Regalenme un me gusta Yo soy su amigo Gamer17